Vamos a arrancar hoy haciendo un repaso también rápido a algunas cuestiones básicas para empezar me voy a volver a presentar para aquellos que a lo mejor ayer no estuvieron con nosotros se incorporan hoy y para saludar también a los que nos puedan estar siguiendo vía streaming. Soy Ana Alonso, la directora de comunicación y relaciones institucionales de escaparrural.com que es el organizador de este evento. Mi compañera Miriam Tejada y yo somos las conductoras de este evento que ya es una cita de referencia para el sector y que en esta edición cuenta con el patrocinio del Principado de Asturias y el apoyo de Idea Publicidad y la Ostería de Torazo. Por último, también quiero agradecer la inestimable ayuda de las entidades que han colaborado en el evento y son expositores en la sala contigua. Casonas Asturianas, Aldeas Asturianas, Fastur, la Asociación de Turismo Rural Fuentes de Enlacea, Turismo Sostenible Asturias, Piloña, Tierra de Asturcones, Rural Meeting, Rural y Social, B4U y Cerveru. Todos ellos esperan las pausas con propuestas e iniciativas interesantes y especialmente adaptadas a vuestras necesidades. Y ahora mi compañera Miriam os explica también algunos detalles a tener en cuenta a lo largo del día de hoy. Hola, buenos días. Como decía Ana, el Congreso se retransmite vía streaming para aquellos que no puedan estar hoy aquí. Tanto a ellos como a vosotros, los que estáis en la sala, os rogamos que os animéis a participar vía Twitter usando el hashtag Almohadilla Coetur. Hoy también nuestro compañero Javi Rodríguez estará resumiendo las ponencias y subiéndolas al blog de propietarios. Así que podéis acceder al blog de propietarios de Escapada para leer todos los resúmenes que vayan sucediendo en la sala. También disponemos de conexión Wi-Fi para los presentes, entrando con el usuario clientes y con la clave acceso Nature Torazo. Tal y como hicimos ayer, antes de cada intervención, mi compañero Enric López os facilitará algunos de los datos del Observatorio del Turismo Rural que ponen en contexto el debate oponencia posterior. Por último, rogamos nos entreguéis el cuestionario de satisfacción que nos permite valorar el impacto del Congreso cada año. Queremos conocer vuestra opinión y si hay alguien que no lo tenga, el cuestionario que por favor levante la mano y se lo facilitaremos. También se lo podéis pedir directamente a nuestras compañeras. Y una vez repasados estos puntos, comenzamos con la segunda jornada de COETUR. Seguimos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias. Para empezar, y según estaba previsto en el programa, tenemos previsto una serie de cuatro microponencias. Son intervenciones breves que condensan mucha información de valor. En este caso, se concentra en relación a la temática de cómo especializarse en nichos de mercado. Pero como ya ha comentado Miriam, y siguiendo la dinámica que teníamos ayer, Enric nos facilita previamente algunos datos de interés sobre el Observatorio del Turismo Rural. Buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada de COETUR. Primero, igual que hicimos ayer, ponemos un pequeño vídeo que, como comentábamos, hicimos hace ya unos meses para afinar, para justamente profundizar en el futuro observatorio, que es el actual que presentamos. Y hicimos un focus group a diferentes personas del universo que... Lo más interesante del turismo rural es esta autenticidad que tienen sus pueblos y que hace que cada uno de esos pueblos sea diferente a otros. Si uno piensa en espacios naturales y contacto con la naturaleza, muchas zonas de montaña se parecen entre sí, muchas zonas de playa se parecen entre sí y tal. En cambio, ningún pueblo es parecido a otro. Ninguna feria de pueblo, ningún mercado de pueblo es igual a otro. Y ese diferencial me parece que es lo más atractivo del turismo rural. Mi familia me ha acostumbrado a cada fin de semana o cada dos fines de semana a salir y ir a un entorno rural y siempre ha ido acompañada a esa salida de una comida en un restaurante. Entonces, además, mi padre tenía un restaurante en el centro de Barcelona, con lo cual vengo de familia, de cocina, de gastronomía, donde se ha valorado mucho un plato casero y rico. Y entonces, realmente, sobre todo en territorio nacional, que es lo que conozco más, tenemos mucha costumbre de eso, de cada tres fines de semana decir mira, pues hace un montón que no hemos ido a tal restaurante o a tal zona para comer. Por ejemplo, en febrero son los calzots, que es típico de aquí para esas fechas. Entonces, tenemos la costumbre de eso, de decir, decidir quizá un destino por el restaurante o por la comida típica. Porque es un poco lo que siempre he mamado en mi casa, del trato con el restaurante, con el propietario, de la comida que sea local y auténtica. Entonces, es lo que vamos un poco buscando, además de naturaleza y otros atractivos quizá culturales. Bien, pues estos vídeos, os recordamos que son pertenecientes al Focus Group que hicimos hace unos meses y que nos ayudan justamente... ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Sí? Y que nos ayudan, como comentaba, luego en la encuesta que hicimos en el observatorio, en esa cuarta oleada, el poder profundizar en diferentes temas. Nos fue realmente bien porque esas personas nos ayudaron justamente a conocer temáticas o ámbitos que no contemplábamos y que luego realmente los pusimos en valor a través de la encuesta. Seguimos con estos datos del observatorio que recuerdo que están abiertos en la página web y que además son totalmente gratis y que además esperamos que los utilicéis. Como sé que alguna persona de aquí ayer me comentó que para sus artículos, informes y similar los está usando hace ya un tiempo. Nos congratula justamente ver que son datos que pueden ser útiles y que ayuden, sobre todo, a tomar decisiones por vuestra parte. Tema de nichos, tema de estrategias de marketing, de especialización, realmente son uno de los puntos, de los elementos claves en cualquier gestión de empresas, en este caso también en vuestro ámbito del alojamiento rural. En las preguntas que os hacemos a propietarios sobre este ámbito, os preguntamos qué es lo que, según vosotros, vosotras pensáis que valora más el cliente vuestro y, por suerte, sigue siendo, como veis, casi un 20% la atención propia vuestra, lo que realmente destacáis, según vosotros y vosotras, de lo que hacéis en conjunto la experiencia de ese alojamiento rural más el destino. Sigue siendo un punto fuerte y sigue siendo quizás una palanca necesaria, obligatoria, para desde ahí empezar a profundizar quizás en segmentaciones más concretas, nichos más específicos que os sean mucho más útiles y rentables. Por supuesto, como veis en esa gráfica, la arquitectura donde estamos ubicados también son elementos claves que ayudan a esa decisión futura de los clientes y que conforman ese elemento destacable por parte de ese alojamiento. También respondéis que, hasta ahora, la orientación general del sector está basada tanto en familias como en grupos, pero poco a poco van apareciendo, en este caso, vía respuestas vuestras, conceptos, nichos muy específicos que pueden ser como un inicio de tendencia para contemplar justamente esa estrategia de especialización por parte vuestra. En este caso, de forma anecdótica, tenemos un 5,6% de grupos LGTB, un grupo que en el ámbito urbano lleva años siendo un grupo interesante, un nicho muy rentable y que hay cadenas hoteleras únicamente especializadas y pensadas para ese colectivo, sin excluir, evidentemente, al resto. Grupos de amigos, las parejas sin hijos son las etiquetas típicas que trabajamos en el sector turístico, pero que siempre insistimos que la etiqueta no es importante si no conocéis realmente qué hay detrás de la etiqueta, su comportamiento, sus motivaciones, gasto que tienen, cuándo vienen, cuántos son, eso es lo más importante. Que nos digáis que trabajáis con grupos es fantástico siempre y cuando sepáis realmente quién hay detrás de esa etiqueta que llamáis grupo. Otro elemento clave es volver a preguntaros justamente si trabajáis o no con algún nicho especial y vuelve a aparecer esa etiqueta grande de turismo familiar, muy, 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 como veis, destacado. Es realmente importante que se siga viendo el alojamiento rural, el turismo rural, como algo pensado para, en este caso, las familias. Pero poco a poco, y a raíz de lo que hablábamos ayer también, aparece un grupo, por ejemplo, con 19,3% de ecoturistas. Y un poco más en cuanto a porcentaje superior, 23,3%, para eventos, para más. Dos, entre comillas, nichos muy importantes para ir aumentando esa perspectiva vuestra en cuanto a negocio. Otro elemento clave es qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que habéis hecho para buscar esa especialización. Y, además de invertir en las instalaciones, que es muy importante, evidentemente, sí que queríamos insistir, incidir en que también hay que invertir de forma profesional, de forma estratégica, en lo que no es tan tangible, en temas de comunicación, temas de promoción, también en temas de página web, en los elementos que ayudan realmente a comunicar esa especialización. Porque si no se comunica, realmente, aunque lo seáis, el mercado no os va a ver así. Y eso es muy importante, además de invertir en instalaciones. Y ya empezamos con las microponencias. Ana, que te veo que quieres venir. Aunque ya la conoces tú, también. Bueno, Neus Carresco, abre esta serie de microponencias. Ella es experta en turismo y directora general de Rural Meeting, que es la red de establecimientos rurales con espacios de reuniones. Y os va a dar diferentes pautas para trabajar este nicho, desde una plataforma que estáis en un proceso de renovación, de potenciación. Así que adelantemos. Gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias a Escapada Rural por brindarnos esta oportunidad de presentar el nuevo Rural Meeting. Primero de todo, quería expresar la necesidad que tenemos. Lo que quería explicar es que el mercado nos brinda cada día oportunidades para podernos especializar en diferentes nichos de mercado. Y dependerá de nosotros de hacerlo o no hacerlo. Nosotros nos hemos basado en el nuevo Rural Meeting en diferentes objetivos. El primero de todo, y además que lo hemos escuchado bastante estos días durante el Congreso, es la desestacionalización de la demanda. ¿De acuerdo? Sobre todo en establecimientos rurales. Vosotros tenéis una muy buena ocupación, o una ocupación más que aceptable en los fines de semana, los puentes, los periodos vacacionales. Además, lo hemos visto también ahora con un turismo familiar como cliente principal, pero nos queda llenar los weekdays, durante la semana, de lunes a viernes. Además, otro de nuestros objetivos está basado también en incentivar la demanda. Que aquellos clientes corporativos, aquellos clientes de empresa que organizan eventos, más que reuniones, eventos en general, piensen en establecimientos rurales para poder hacerlo. Hoy estamos haciendo un Rural Meeting. Estamos haciendo una reunión en un entorno rural. Esto es lo que queremos potenciar. Esta es nuestra idea. Y por último, uno de nuestros objetivos era cambiar este nuevo Rural Meeting que anunciaba Ana, creando un sistema de búsqueda por localización, porque la localización para organizar un evento es muy importante. De acuerdo, que además responda a necesidades del cliente actuales, que es la venta online. Es decir, crear un sistema donde podamos reservar una sala de reuniones y más adelante ya lo veremos, el alojamiento también online, en línea, y pagarlo también. Para llegar a estos objetivos, hicimos un estudio de mercado basado en cuatro pilares principales. El primero fue un estudio a nivel mundial de todas las plataformas que habían de venta de espacios para reuniones. Nosotros hablamos vinculadas al sector MAIS. MAIS es todo, ¿no? Es Meeting Incentives, Congresses and Exhibitions, lo que sería CCI en español, Congresos, Convenciones e Incentivos. ¿De acuerdo? Primero estudiamos todas aquellas plataformas que existen. Después hicimos encuestas y entrevistas personalizadas a empresas, que es el cliente corporativo, el cliente final al que nos dirigiremos. Empresas de grande, mediano y pequeño tamaño. Preguntándoles dónde hacían las reservas, los eventos, cómo les gustaría que fueran sus eventos. También realizamos una pequeña o mediana campaña de marketing a través de Google AdWords para ver cómo respondía al mercado a través de las búsquedas. Y finalmente teníamos, porque Rural Meeting como marca no nace ahora y hace bastantes años que existe, de hecho hace ocho años, y teníamos estadísticas, ¿no? Estadísticas de peticiones, de la demanda, de cómo era, ¿no? Estadísticas generadas de Rural Meeting. Escogimos las últimas del 2016 que ya se estaba comercializando. Por lo tanto, yo os enseñaré varios, muy rápidamente, porque es una microponencia, varias estadísticas, peticiones generadas en Rural Meeting, la medida de los eventos, importante. Todos nos pensamos, es que yo tengo una casa rural muy pequeña con una sala que me caen 50 personas. Bueno, vamos a ver, nuestras peticiones, la medida de los eventos que nos pedían eran de más de 40 personas, es cierto, pero fijémonos en la columna del 25% y el 20%, que son reuniones de 10 a 20 personas o reuniones de 31 a 40 personas. Más de 40 no son más de 100, también os lo digo, eran 60, 70, 80, etcétera, ¿de acuerdo? Según el origen y la tipología, ¿quién nos pide estas, quién nos hacía estas peticiones? Empresas directamente, intermediario, agencias receptivas, agencias especializadas en eventos, agencias de comunicación, de producción y cliente final. El cliente final casi siempre corresponde a un cliente que quiere hacer una celebración particular o familiar, etcétera. Y la tipología, el 79% es corporativo, es decir, de empresa, y el 21% es social, lo que decíamos ahora, cliente que quiere hacer una celebración en un entorno rural. De las peticiones generadas y por tipo de evento, el 38%, el fuerte, es una reunión, lo que estamos haciendo hoy. El 19% es una celebración, porque se busca mucho, porque el cliente busca espacios donde puede hacer celebraciones particulares, ¿de acuerdo? Y luego tenemos cosas como una reunión más una actividad, una actividad casi siempre de team building, de networking, etcétera, en un entorno, digamos, de la naturaleza, cenas de gala, estancias de yoga también, y el Family Day, que es un nuevo concepto que ha nacido, bueno, no es que haya nacido ahora, porque lo inventaron los americanos hace años, pero nosotros lo estamos incorporando, que es un incentivo, ¿de acuerdo?, que organizan las empresas para sus empleados y todas sus familias, ¿de acuerdo?, y buscan entornos, ¿por qué no?, como estos. Desde el punto de vista del estudio de mercado de empresa, datos importantes, es que el 80% de las empresas que nosotros hicimos encuestas harían reuniones en un entorno rural, que actualmente solo el 14% de estas empresas las realiza, y que el 76% además hace reuniones, hace tres reuniones o más durante el año. El 54% realiza reuniones de un día, que esto también es interesante, porque uno de los handicaps, para decirlo, a mí no me gusta hablar de handicaps, pero bueno, sí que lo es, es que a veces los alojamientos, los establecimientos tienen espacios más grandes que los que pueden alojar, ¿de acuerdo?, tienen una capacidad de personas más grandes que los que pueden alojar, precisamente en este hotel, por ejemplo, en esa sala cabemos casi 200 personas y creo que tienen un alojamiento de 30 habitaciones, ¿no?, pero como las reuniones son de un día, no hay necesidad tanto de alojamiento, por lo tanto pueden explotar esta sala perfectamente. Y el 62% son reuniones entre 1 y 50 personas, que es una capacidad que desde el punto de vista de los establecimientos que tenemos ya actualmente en Rural Meeting, es una capacidad media normalmente. En estas estadísticas, según los datos, es una comparativa según los datos de Rural Meeting, de todas las peticiones que nosotros hemos gestionado, y según datos que nos han dado las empresas. Y si os fijáis, corresponde mucho el tamaño de la reunión, ¿no? Nosotros hemos tenido una demanda de entre 20 y 50 personas muy alta, un 50%, y es precisamente los datos que nos da la empresa, ¿no? También un 32% son las reuniones, la medida de las reuniones que las empresas nos demandan. En este caso, comparamos el tipo de reunión, si es con o sin alojamiento. En una reunión hay muchos tipos de reuniones. Puede ser una presentación de producto, puede ser un congreso, una convención, puede ser un team building, puede ser una jornada de un equipo directivo que tiene que hablar de estrategia, etc. Ya lo hemos visto antes, la cantidad de tipos de reuniones o de eventos que nos gusta hablar a nosotros que hay. Y lo importante de estos gráficos es la estancia sin alojamiento, que en ambos casos, en nuestro caso, según los datos de Rural Meeting, es un 41%, fue un 41%. Según las empresas nos dicen que las reuniones, el 54%, que es un dato que yo había anunciado antes, también son reuniones de un día sin alojamiento. Pero con alojamiento, que normalmente es una noche, tenemos un 30%, que es muy interesante. Y pensad que estas reuniones son justamente entre semana. Como os he dicho, uno de los estudios que también hicimos fue una pequeña campaña durante un periodo relativamente corto a través de Google AdWords, en la que sí que destacamos que hay muy poca búsqueda por palabras clave, porque la gente no lo busca, no sabe que existe, por eso decíamos que nosotros lo que tenemos que hacer es incentivar a la demanda, que la empresa sepa que pueden hacer estas reuniones en espacios, en entornos como este, pero que la demanda, cuando descubre que existe, le interesa mucho. Y esto es lo importante. Aquí está la oportunidad donde tenemos. Nosotros hicimos una landing page que indicaba, buscas un lugar para tu próxima reunión, en el cual dice, esta sala de reuniones podría ser como cualquier otra, si no fuera, y entonces poníamos un paisaje, como cuando nosotros salimos en el Coffee Break, un paisaje, un entorno natural. Esto en una ciudad no se da. Destacar también que Rural Meeting es una marca que está creando tendencia, o sea, ya se utiliza incluso, quieres hacer un Rural Meeting, estamos haciendo una Rural Meeting, una marca que está posicionada ya, tanto en Google como en el mercado. y luego me gustaría hablar un poco de las tendencias, las tendencias del mercado MICE, de congresos, convenciones e incentivos. Según un estudio que hace cada año Evento Plus, que es una empresa especializada en eventos, en España, nos explica que, aparte del crecimiento que va a tener el mercado de los eventos, tanto en número de eventos como en presupuesto, la tendencia creciente es que los clientes, las empresas, las agencias que organizan eventos, el 56% busca espacios singulares. Y esto es un espacio singular, un museo también lo es, pero esto es un espacio singular. Que además, realizan reuniones con formatos atípicos. Hoy quizás somos muchos, pero ayer en las jornadas de formación, en los diferentes talleres, podríamos perfectamente habernos reunido y hacerlo en un prado. Nos hubiéramos podido reunir fuera, igual nos hubiéramos inspirado más o no, no lo sé, podríamos haber hecho perfectamente. Y luego está la necesidad que necesitan las empresas de potenciar el factor humano. Donde se establezcan más relaciones entre nosotros, haya más networking, intercambio de parejas, intercambios, conversas, etc. Intercambio de todo tipo, porque en los eventos esto también lo tiene. Conclusión, Rural Meeting vio una oportunidad para el sector de alojamientos rurales, es un nicho de mercado real, que existe, que lo tenemos que potenciar, que hay que incentivar, y por lo tanto, hacía falta una plataforma de búsqueda de este tipo de alojamientos. Que el cliente, empresa, la secretaria de dirección, el director de marketing o de recursos humanos, o el organizador de un evento, pudiera acceder a un portal, a una plataforma, donde le aparecieran todos los espacios con sus capacidades de las salas, no solo del alojamiento, y además todos los servicios que eso implicaba. Con lo cual, nosotros nos vamos a dirigir al cliente final prioritariamente, al de empresa, porque es el que toma las decisiones, pero para nada vamos a descuidar a intermediario, que además el intermediario es nuestro prescriptor. ¿Qué espera Rural Meeting? Pues Rural Meeting, gracias a las encuestas que nosotros hicimos, creemos que si un 80% de las empresas están interesadas en realizar reuniones en un entorno como este, resultaría que 66.000 reuniones que se realizan en España, en empresas de un tamaño pequeño, medio, etc., serían las potenciales. Nosotros queremos captar un 10%, alrededor de 7.000 reuniones, ¿de acuerdo? Es una cuota de mercado que creemos alcanzable, ¿de acuerdo? Pero para ello necesitamos una buena oferta, o sea, el cliente necesita oferta de establecimientos que le dé respuesta a todo ello. Y es una cuota que queremos llegar en más o menos los tres próximos años y cambiar un poco la tendencia, queremos cambiar la tendencia del urbano a lo rural. ¿Qué necesitamos de los establecimientos? Una sala, en condiciones, ¿de acuerdo? En condiciones quiere decir que podamos acceder a tener unas sillas, unas mesas para hacer diferentes setups, que podamos alquilar, por ejemplo, una tarima o un atril, no tenemos por qué tenerlo, podemos alquilarlo, tener un equipo de audiovisual o propio o subcontratado, pero poder tener acceso a ello, es decir, que el empresario sepa dónde poder alquilarlo. Lo mismo con el catering, puede ser un catering propio o puede ser un catering subcontratado, pero sí que necesitamos saber cuáles serán los menús que les vamos a servir a nuestros clientes, cuáles serán nuestros coffee breaks, no irlo a buscar o dejar que el cliente lo vaya a buscar, ¿no? Le tenemos que dar la facilidad, ¿de acuerdo? También pedimos que haya un servicio de coordinación o de atención al cliente durante el evento, es decir, si nosotros estamos alquilando una casa integral, lo que sí que debemos garantizar es que como mínimo habrá una persona respondiendo por cualquier error que haya, por cualquier fallo o cualquier necesidad de última hora, ahora necesito un menú vegetariano, ahora quiero que me cambiéis la disposición de la sala, ahora no funcionan los audiovisuales, etcétera, cosas del directo que pasan en los eventos. Respuesta a las peticiones en 24 horas, esto os parecerá normal porque lo pedimos todos pero es que es real, es decir, pensad que en el mundo de los eventos está relacionado con las empresas, necesitan respuestas rápidas y no solamente pedirán nuestro espacio, seguramente van a probar en muchos otros. No quiero decir que el primero que responda se lo lleva pero bueno, sí que está bastante relacionado, con lo cual sí que necesitaríamos una respuesta relativamente inmediata en 24 horas y además mantener en la plataforma la disponibilidad online de las salas así como las descripciones, fotografías que también hemos hablado mucho estos días durante el Congreso. Y bueno, y hasta aquí este nicho de mercado. Dejo a María. Si alguien tiene alguna pregunta, sí. No he dicho que tenemos un stand fuera que podéis venir a ver la plataforma inclusive y yo ampliaré más información. Hola, una pregunta rapidita. No has hablado de ubicación y de conectividad. ¿Podrías contar un poco la importancia que tiene la distancia del lugar de trabajo al lugar de reunión? Sí. Si es necesario estar en un aeropuerto porque viene gente de distintos sitios, etcétera. Sí, de hecho, la plataforma, lo he dicho al principio es verdad, un poquito muy por encima, la plataforma se basa en la localización, es decir, la búsqueda de los establecimientos será por localización y tú buscarás, de hecho, nada más entras en la plataforma te busca los establecimientos que tienes a 100 kilómetros a la redonda. Aún así, tú puedes poner una localización porque puedes ser una empresa de Madrid pero tengas claro que quieres hacer una reunión cerca de Santiago, ¿de acuerdo? Entonces, tú indicarías Santiago de Compostela y te indicarían los establecimientos de momento a 100 kilómetros vista que es más o menos lo que nosotros hemos detectado que el cliente busca. Obviamente, la localización es súper importante, lo que pasa que no tiene que ser un handicap, nosotros tenemos que poner facilidad, o sea, para llegar aquí, que estamos a más de 100 kilómetros, creo, del aeropuerto de Asturias, lo que tenemos que facilitar es un transfer porque el cliente ya lo entenderá pero facilitarlo, no que se busque la vida al cliente. En este mercado, digamos, del cliente-empresa hay que facilitarlo en ese sentido. no quiere decir alquilarlo, sino facilitarle el coste y el cliente decidirá si viene en coche o viene en transfer. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues muy bien, pues María. Pasamos ahora a otro nicho de mercado muy interesante que es el de los extranjeros que ayer abordamos un poco en la mesa de debate. Nos hablará sobre ello María Napen que es la encargada que trabaja de manera regular con esta tipología de clientes. Ella lleva años en Asturias, es fundadora de Escape Travel que es una agencia de viaje especializada en turismo activo. Hola, buenos días. A esta mañana típicamente asturiana con niebla ahí fuera mejor para la concentración, espero. Yo soy María Knaape, soy holandesa y vivo en Asturias desde 1994 y vengo aquí ya desde, bueno, 91, son 26 años. Tengo una, soy socia fundadora de una agencia tipo incoming o receptivo en Cabrales desde 2002. Dices, ¿por qué en Cabrales? Pues la suerte que hice que me enamoré de Los Picos y me quedé allí y ahí fundó mi empresa. Primero como guía para una empresa holandesa, un turoperador grande en el mercado holandés que se especializa sobre todo en viajes de senderismo y ciclismo. Al principio eran grupos y yo iba de guía y mi marido era cocinero, íbamos con un campamento con un Land Rover viejo de mis suegros y ahora ya tenemos una agencia de verdad y especializamos en viajes autoguiados, o sea, no hay ningún guía que va con el cliente. Esto lo hacemos en Picos y en la costa asturiana donde estuvieron los primeros productos y siguen allí, es decir, todo el día funcionan y son populares, tenemos como 600 clientes al año que hacen en Picos viajes autoguiados de distintos modos y por la costa de Asturias tenemos viajes en bicicletas tanto para adultos como para familias y son otros 300 al año que hacen esto. Pero después hemos ampliado a petición del turoperador holandés en otros destinos. Trabajamos en toda España, incluso las Islas Canarias y Portugal y algo en sur de Francia y vendemos ahora mismo a más de 25 turoperadores internacionales provenientes de 14 países distintos y tenemos más de 5.000 y ya vamos casi por 6.000 este año. Suena muy bien y son muy, pero al realidad son 10 agencias que venden mucho y luego hay un par, hay muchos que venden poco pero no me importa porque el producto está diseñado y lo puedo vender el mismo producto que tengo en el mercado inglés lo puedo traducir al alemán y lo tengo con una agencia pequeña alemana. Entonces, no es que tenemos tantos productos distintos. Lo que intentamos hacer es adaptar el producto a cada agencia y traducir. Traducimos los paquetes en 5 idiomas distintos. O lo hacemos nosotros mismos o yo soy holandesa tengo una chica americana en la oficina y luego alemán y francés lo hacemos a través de traductores. Somos parte también de un grupo con sedes en Italia, Grecia, Holanda y España. Me ha surgido casi casualidad todos empezamos a trabajar para el tour operador SNP Natura y a partir de allí ampliamos el mercado. Somos independientes en lo cual quiere decir que cada empresa gestiona como quiere sus productos y su oficina pero compartimos un logo una filosofía la logística compartimos por ejemplo programas que están en clouds para que sean más baratos y compartimos una filosofía en cuanto a calidad de los productos y una fórmula que siempre usamos para hacer nuestros productos y creemos que la sinergia nos hace fuertes. No hace falta inventar toda la rueda intenta colaborar y buscar apoyos en tu entorno para hacer productos nuevos que a lo mejor no son nuevos nuevos pero en tus zonas lo son entonces si tú intentas unir fuerzas ahorras mucho tiempo. ¿Qué nos hace especial? Pues hacemos paquetes de diseño propio yo he patiado y anduve en bicicleta por casi toda España en Portugal y lo hacen también otras chicas en mi oficina entonces sabemos lo que vendemos y lo hacemos en un formato bastante único con soporte digital que nos permite traducir también rápidamente sin tener demasiados fallos que una bifurcación no se convierte en un cruce en inglés o en una rotonda en holandés porque después sí que se nos pierden los clientes. Ellos no tienen guía tienen que seguir nuestras descripciones y tienen que ser muy detalladas y luego contratamos todos los proveedores directamente lo conocemos a todos si no personalmente por lo menos por teléfono y tenemos un trato directo. Me gustaría preguntar antes de continuar ¿cuánta gente aquí tienen alojamientos realmente? ¿Cuántos sois? ¿Sois casi todos alojamientos o bueno son tantos y los demás son otras empresas proveedoras de turismo rural o son es difícil que tú tienes una aire todo porque a lo mejor mi ponencia está muy enfocada a alojamientos y os voy a aburrir un poco voy a decir que buscamos como agencia tipo incoming que también ayer estuvieron James y Thomas que son agencias parecidas que es decir todos hacemos algo parecido pero para mercados distintos al principio sobre todo la agencia holandesa hacían mucho encampié en buscar un desayuno fuerte ahora no es ningún problema antes era difícil encontrar un desayuno con pan pan de pueblo si es posible con queso con embutidos menos en Cataluña claro ahí era estaba estupendo para nosotros y luego algo de dulces caseros si es posible fruta etcétera llevan su bocadillo y por la noche tiene hambre quieren falada quieren lentejas también quieren carne, pescado y otras cosas no solamente una ensalada light pero si quieren algo verde que acompañe los platos también era muy importante el tema de los vegetarianos los vegetarianos no comen solamente verduras también necesitan proteínas y hidratos de carbono y luego necesitamos camas largas para los holandeses más de 1,90 o 2 metros si es posible y una cama de 1,35 no se considera ya matrimonial en Holanda tiene que ser 1,50 1,60 y lo de muelles ya no existen pero antes también había estos entonces esto eran cosas muy básicas que ya os reís casi todos porque todos sabéis de qué hablé la hablo pero ya no lo hay casi lo que también era muy raro de aquella es preguntar por una gestión sostenible de que no envolvían todos los productos en plástico que no tenían que usaban demasiada lejía productos nocivos para el medio ambiente esto ahora es más normal pero es más difícil controlar y no entramos mucho en ese detalle pero sí lo apreciamos si lo hay y también buscamos alguien que hablaba inglés era también bastante difícil que ahora ya es más fácil también yo creo que todos sabéis que el turismo rural ha mejorado muchísimo la oferta española de turismo yo creo que los hoteles en muchos sitios no les ha quedado más remedio de seguiros la corriente y facilitar esos servicios entonces realmente merece un aplauso el turismo rural pero ahora lo que es más importante es realmente lo que os habló antes también compañero de que las ganas que tenéis de comunicar de intentar hablar con ellos de ser flexible de anticipar sus necesidades de poner el desayuno a las 7 si hace falta porque hace calor o si encender la chimenea un día que hace frío y no tener que cliente les cuesta preguntar y pedir esas cosas pero anticipar ese proyectivo es muy importante en ese mercado y sobre todo si lo puedes hacer en inglés como dijo ayer James no es tan difícil aprender 4 palabras o 4 frases o 10 o 20 pero por lo menos inténtalo el invierno es muy largo en algunos sitios y os da tiempo para aprender esto y es muy importante la decoración y todo esto pero la comunicación es casi más importante para dar una experiencia única porque los hoteles entre ellos hay muchas que son muy buenos y si los comparas cuando tú estés extranjero a lo mejor no le da tanta importancia a la decoración le gusta pero le gusta más la interacción ¿qué problemas encuentro cuando voy por ahí a contratar hoteles? pues recelo y miedo a las agencias que queremos cupo que queremos comisión que no pagamos tarde o nunca que queremos una sola noche y encima en plena temporada alta pues es verdad algunas cosas son ciertas el cupo no las agencias como las nuestras que trabajan con cliente autoguiado trabajamos a petición entonces es como dijo ya James no necesito cupo pero sí que me contestas rápidamente y seáis flexibles también si no lo tenéis ya di directamente no tengo una habitación con cama de matrimonio pero sí tengo una con dos camas te vale también en vez de estar preguntando nosotros cada vez y esto es posible y eso es posible no ser proactivo y anticipar la comisión yo nunca pido comisión os dejo elegir pero también digo que si lo tenéis en la página web con tarifas yo necesito vivir también así que piensa que 10% es muy poco pero si tenéis cinco habitaciones lo entiendo así que aquí yo creo que hablando se entiende la gente y logramos convencer a muchos también hemos encontrado siempre gente abierta a una colaboración sin ninguna pega ni nada y para nosotros la crisis ha sido en cierto modo mano del santo yo no quiero despreciar a toda la gente que ha sufrido de la crisis pero para mí ha sido más fácil encontrar esa noche en agosto o encontrar hoteles que quieran colaborar entonces ahora que repunta la economía volvemos a las andadas pues un poco sí parece que vuelven a aparecer las mismas excusas pero hay nuevas que son casi peores las dichosas bar rates no sé si sabéis lo que son son tarifas que varían cada día de la semana según demanda según habitación y para mí son imposibles porque yo tengo que empaquetar tengo que preparar un precio fijo para un cliente que es una agencia en la Inglaterra y los quiere ya para 2018 así que otra cosa que me encuentro cada vez más es la exigencia de prepagar hacia la reserva eso yo no lo puedo hacer porque reservan con tres meses de antelación pero tienen derecho a anular ellos tienen que devolver ese dinero así que yo no puedo prepagar ni 60 días ni 90 ni 30 como mucho 5 o 10 días lo que realmente encontramos es una competición con el cliente directo el cliente directo está ahí en booking buscando hoteles comparando tarifas riñéndome porque yo le cobro más porque no sabe que yo tengo un desayuno fuerte y en booking no lo pone o cosas así tienen una conexión con TripAdvisor que lo bueno es que te permita acoger fama rápidamente y tener una conexión con tus clientes pero yo también tengo que competir con esto y yo trabajo a larga plaza y tengo que seleccionar el hotel de aquí a un año o dos años y luego está la competencia de Wikiloc que allí hay todas las rutas posibles de senderismo ciclismo son rutas que le han colgado gente eso es verdad no están comprobados por otras personas pero si tú quieres diseñar tu paquete y organizar un viaje de senderismo por picos tú lo puedes hacer ahora mismo todo el mundo está al alcance de un clic de ratón al final pero aún así las agencias extranjeras nos siguen contratando a los receptivos incluso estamos creciendo año tras año en parte la culpa ha sido la situación política en el medio oriente que la gente quiere salir en invierno a viajes en sitios soleados aquí en Asturias no me vienen pero ahora mismo los tengo caminando en las islas Canarias en Alpujarras en Portugal en todos los destinos de sol de Winter Sun son muy populares y sigue creciendo entonces es una oportunidad para muchas casas y hoteles que están en estas zonas y lo han notado en las islas Canarias no sé si hay gente aquí de ahí saben que no tienen problemas ninguna crisis allí casi inexistente y en otras zonas también lo han notado el crecimiento debido a los problemas en el medio oriente o otros problemas políticos que pueda haber pues ¿por qué siguen trabajando con nosotros? porque añadimos un valor que es por ejemplo que comprobamos esas rutas comprobamos esas rutas que a lo mejor yo también los saco de Vicky Locke al principio cuando diseño el viaje pero luego voy allí con mi familia y lo caminamos y lo describimos en detalle luego tenemos ofrecemos comodidad porque contratamos bicicletas de las buenas que tienen 21 cambios que están revisadas y los equipamos con todo lo que hace falta ofrecemos o incluimos siempre traslado de equipaje y estamos disponibles 7 días a la semana 24 horas 36 no 365 días al año por si hay un problema y eso es importante si tú eres alemán francés y no hablas muy bien en la española y te has perdido un vuelo o te has perdido el equipaje o te has perdido en el monte me llaman hay un perro aquí ladrando ¿qué hago? pues yo intento sacarlo de allí porque abro Google Earth en mi pantalla bajo el track y veo donde andan no los veo pero sé donde andan y los puedo ayudar y eso es una cosa que tú como tu hotel solamente no puedes ofrecer luego les ahorramos tiempo a la gente en organizar su viaje porque toda la información que les damos por ejemplo a lo mejor información sobre flora fauna o le damos por lo menos información de páginas web donde lo puede encontrar total lo que intentamos ofrecer es una combinación perfecta de acción y relax y que le permite al cliente a disfrutar de sus vacaciones porque lo que no suelen tener nuestros clientes es tiempo porque son clientes de 40, 50, 60 años y que a lo mejor podrían hacer todo ellos mismos pero prefieren no tener que hacerlo y dejarlo en nuestras manos y una vez que han ido con una agencia vuelven son muy fieles confían a estas agencias sus vacaciones entonces lo que os pido a los agentes realmente es que os dais cuenta que una agencia no es un cliente directo trabajamos a largo plazo y necesitamos tarifas netas al ser posibles con pocas temporadas y condiciones podemos también tener oficiales comisionables pero que tengáis seriedad a largo plazo que no me cambies las tarifas en enero cuando yo ya me he comprometido y que hay constancia en el servicio y seguridad todos tenemos que cumplir con leyes de contraincendios y demás pero hay agencias en especiales los ingleses que son totalmente paranoicas yo tengo que firmar contratos de 70 páginas en lo cual me hago responsable todo 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 puede ocurrir pero vosotros tenéis que cumplir con las leyes y yo no realmente pero lo tengo que hacer porque si no no puedo trabajar con ellos entonces lo que nosotros necesitamos de vosotros es el apoyo local porque al final representamos entre el hotel y yo a las agencias a las agencias internacionales y representamos a marcas es muy importante que os dais cuenta cuando viene un cliente de una agencia que este es fiel a esta agencia y piensa que va a encontrar siempre una cosa parecida a lo que encontró en Francia el último mes que fue allí o Inglaterra el servicio tiene que ser de calidad y tiene que haber unas ganas como digo otra vez de comunicarse de ayudarle en todo lo posible y si no lo hacéis bien pues perdemos todos entonces lo que hay que hacer realmente es mimar al cliente lo sabéis pero la agencia es un poco especial porque no solamente es cliente tuyo es de tres es de mío es mío y es de la agencia extranjera entonces si queréis trabajar con nosotros pues son puntos importantes que hay que tomar en cuenta pero al final yo creo que todos queremos vivir de un turismo sostenible que pasa a fronteras y podemos ganar todos si lo hacemos bien yo creo que eso es todo ¿preguntas? ninguna que bien ¿no? todo claro todo pues nada ¿qué tipo de alojamentos contratáis? nosotros si Cristina me pregunta cuántas si yo preguntaba si contratan más hoteles casas apartamentos yo cuando diseño una ruta primero busco un itinerario puede ser una GR que se ha marcado recientemente puede ser un destino que por cualquier razón está de moda aunque no lo crees hay modas en turismo rural y en turismo general que nadie sabe por qué ojalá porque no se hicieron muy ricos todos pero los hay entonces yo ahora mismo por ejemplo no sé por qué Cataluña es imposible de vender en este momento no os desesperáis ya volverá pero por ejemplo hay otros destinos nichos que antes no existía por ejemplo Murcia es algo nuevo que he descubierto entonces cuando yo diseño rutas primero veo qué posibilidades hay de hacer una ruta interesante con unas distancias que las pautas me marcan los agentes hay gente que quiere caminar 10 kilómetros al día otros 20 entonces dependiendo de esto voy buscando alojamientos que encajan perdón entonces si hay mucha oferta claro tiro a un hotelito rural que tienen 10 habitaciones por el problema de disponibilidad porque si la ruta se hace popular y lo vendo a 3, 4, 5 agencias después tengo un problema cuando tengo que alojarlos pero si es un viaje y pasa por un collado muy espectacular y al final solamente hay un alojamiento con 5 habitaciones también trabajo con ellos depende mucho de lo que hay o si hay en un pueblo 4 alojamientos pequeños con cada uno con 3 o 10 habitaciones pues también lo que es difícil para mí es trabajar con un hotel antes lo hacía mucho casas saludables en medio de la nada pero claro si está lleno pierdo un cliente entonces eso sí que cada vez es más difícil y lo que no puedo es que lo siento mucho pero apartamentos para mí son difíciles también sobre todo porque tienen muchas veces condiciones de ocupaciones mínimas de 2, 3, 4 noches o porque no dan catering que no dan ningún tipo de desayuno y la gente no quieren ir de compras por la noche cuando vuelvan al hotel para buscarse los ingredientes para su desayuno pero en general trabajamos con todo y intentamos no trabajar con cadenas grandes más de 30 habitaciones para mí ya es mucho a no ser que trabajamos con grupos no le he dicho que lo hacemos también a petición de agencias gestionamos grupos y ahí sí que entramos en hoteles ya de 30 40 habitaciones 50 porque son grupos de 20 personas normalmente pero yo estoy abierta a todo pero claro tengo un problema por ejemplo en las Islas Canarias que hay un hotel en cada pueblo y hay 20 agencias que todos trabajan con ellos y no damos abasto si pudiera tener más hoteles en las Islas Canarias los llenaríamos seguro pero no los hay no sé por qué porque después me dicen no la temporada es muy corta son solamente 8 meses y jolín en San Picos lo llamamos una maravilla pero cada zona es distinta entonces esto no pero sí que hay posibilidades lo que yo no puedo es decir que todo el mundo que me manda correos que por favor trabaja conmigo no porque depende de las rutas que tenemos y los destinos que nos piden entonces desgraciadamente digo muchas veces no por eso porque aún no me encaja pero sí tomo nota mentalmente y si las próximas voy a la zona y digo ah mira me acuerdo de este alojamiento que tenía 10 habitaciones voy a mirarlo pero es a largo plazo puede tardar 2, 3 o 4 años en colocar un viaje nuevo en el mercado tarda no os doy para mañana algo más ¿ya está? vale a ver Miriam ¿quieres colocarlo ya? o que venga ¿no? ¿de este Kiko? Kiko Kiko la mata aquí ahí ahí sí perdona llega el turno de hablar de un nicho de mercado que hemos denominado Sibaritas ¿no? ya nos dirás Kiko sin caja o no y Kiko la mata que es director del grupo Nature al cual pertenece la hostería de Torazo nos va a hablar de este perfil y de cómo plantear una oferta a un cliente que está dispuesto a pagar precios pues elevados o muy elevados ah no vale aquí vale o bajo aquí bueno aquí ahí espera aquí bueno buenos días ante todo daros la bienvenida a Torazo y a la hostería de Torazo espero que estéis disfrutando de este precioso pueblo y de nuestro hotel rural algunos he tenido la oportunidad de saludaros a otros me encantaría hacerlo más tarde soy Kiko la mata soy director general de Hoteles Nature un grupo hotelero que hace más de 35 años abrió su primer establecimiento en Cangas de Onís un hotelín de dos estrellas que mi padre y unos socios decidieron abrir cuando solamente existía una pensión hoy en día Cangas de Onís es uno de los como sabéis todos de los destinos turísticos más importantes de Asturias y del norte de España ese primer hotel dio paso a nuevas incorporaciones hoy en día contamos con cinco establecimientos una casa rural un hotel de tres estrellas dos hoteles de cuatro estrellas y la nueva incorporación del año o este año hace un año que abrimos que es Puebla Astur un cinco estrellas y una apuesta muy arriesgada por el turismo de lujo en el entorno rural os voy a poner ahora un vídeo si sé ponerlo de Puebla Astur para que veáis un poquitín de de que estamos hablando de de Gracias por ver el video 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 Lo que hemos visto Gracias por ver el video 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 ¿No? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Hola Kiko Gracias por ver el video ¿No? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? ¿Qué planificación de planificación de hacer un video? ¿Qué? 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 raro o prácticamente imposible, ese miedo que ayer escuché por un lado a que se estropeen los entornos rurales o a que no lo carguemos, al menos en Asturias. Y sé que en muchas de las comunidades autónomas también está súper regulado. En cuanto a la segunda pregunta, esto es una locura, es una inversión que se ha hecho, que tiene, por supuesto, la intención de ser un negocio rentable. Lo que ocurre es que son unas inversiones que no queremos que la rentabilidad ni está pensado para que esa rentabilidad sea tan inmediata como pueden ser otros tipos de negocios, pero sí que está todo calculado. De hecho, por suerte, el primer año los objetivos que teníamos marcados prácticamente los hemos duplicado y lo que sí va a perder el primer año ha sido la mitad. Esperamos que en el segundo año nos equilibremos y en el tercero empiece a dar beneficios. Es una locura. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer eso gracias a una inversión exterior que no todo el mundo tiene y que asumieron el riesgo de apostar por este tipo de turismo y este tipo de iniciativa en Asturias al ver cómo fuera, en el extranjero, estos establecimientos funcionan y llevan funcionando muchísimos años. ¿Alguno? ¿Estamos? Venga, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la última microponencia. Un segundito. Aquí está. Tenemos a Vicente Barreiro con nosotros para hablarnos del viajero senior, un perfil que a priori nos parece muy valioso para evitar la estacionalidad en turismo rural. Vicente es presidente de CONFEMAC, la Confederación Estatal de Mayores Activos, y sus reflexiones seguro que nos ayudan a conocer mejor a este tipo de clientela. Adelante. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer, pues, la invitación a hablarles de este tema. Yo soy el presidente de CONFEMAC, que es una confederación de mayores activos, que agrupamos asociaciones de mayores en Andalucía y en Extremadura. Cuando a mí me dijeron que hablara sobre ese tema, pues la verdad que me sentí un poco sonrojado, sobre todo después de haber las exposiciones de ayer, ver cómo soy profesional en esta área, y me imagino que muchas de las cosas que les voy a decir ya lo sabéis. Sin embargo, me ha llamado la atención que se han mencionado poco a lo largo del día de ayer y de hoy, pues el grupo, el segmento de mayores. Me van a permitir que no use la palabra nicho por razones obvias. Nosotros estamos residenciados en Sevilla. Con FEMAC también trabajamos con SEOMA, que es quien nos aglutina en España. Nosotros somos una confederación de mayores activos, pero entendiendo activos como personas que envejecen en una forma activa, en un envejecimiento emisor y no receptor. Pensamos que después de los 65 años hay mucha vida por delante, por culpa de los sistemas sanitarios, cada vez tenemos más vida por delante, y también tenemos oportunidad de dar a la sociedad muchas de las cosas que hemos recibido. Entonces, nuestro enfoque es el mayor solidario que participa, tiene planes de formación, se reúne con jóvenes, o sea, procuramos dar. Ese es, digamos, el enfoque filosófico. Entonces, pensando qué decirles, me acordé que hace aproximadamente un par de años nos visitó una empresa que tenía una tarjeta que se llamaba Fidelity. No sé si la conocéis. ¿Sí? ¿Alguien? ¿La conocen? Levanta la mano. Vale. Esa era una idea de aprovechar. ¿Se acuerdan de cuando estuvo la multipropiedad de moda, que todo el mundo compraba una semana en unos resorts lujosísimos y tal? Después, una vez que comprabas esa semana, tú podías depositarla en una organización que se llamaba RCI, que era como un banco para intercambios. Entonces, tú compraba, a lo mejor, yo qué sé, una semana en Alicante, pero te ibas a Cancún a disfrutarla porque hacías un intercambio. Esa organización se encuentra con que tiene muchos gastos de mantenimiento, muy poca gente que utiliza las semanas bajas. Y entonces, pues, idearon dar una tarjeta cuya finalidad era fidelizar clientes a grandes empresas, la Renault, la Mercedes-Benz y tal. Entonces, como un regalo a sus clientes, le daban esa tarjeta. Y con esa tarjeta, tú contactabas con una serie de resorts y planificabas tus ocasiones. Entonces, nosotros teníamos que ser muy cuidadosos de qué le ofrecíamos a nuestros asociados, ¿no? De que eso funcionara realmente, que no fuera una cosa extraña. Al final no pudo... Hicimos una encuesta sobre nuestros asociados, qué es lo que querían, pensando en turismo. Y aprovechamos y digo, bueno, alguna de esas conclusiones que sacamos en ese momento, se las voy a transmitir a nosotros ahora. Eso al final no funcionó. No funcionó porque tú no podías reservar un resort concreto. Tenías que pedir un área, tenías que pagar una cantidad, y después te avisarían en dónde iba a ser eso y con qué fecha. Y eso generalmente a las personas que ya tienen cierta edad, pues no les gusta, quieren estar seguros por anticipado. Entonces, eso al final no funcionó. Pero de ahí sacamos algunas conclusiones. Eso es lo que le estaba diciendo ahora. En primer lugar, siempre está sobre la mesa cómo se llaman las personas que son mayores. Porque queremos tener privilegio de mayores, pero los que no nos llamen mayores. Entonces, ¿cómo nos llamamos? Y ahí ha habido una variedad enorme de palabras. Entonces, transmitirles que estas personas que el día de mañana se alojen con vosotros, quieren ser tratados muy bien, pero mientras menos se les haga alusión a que son mayores, pues mejor. Un amigo mío dice que después de los 18 años hay tres etapas en la vida. La juventud, la adultez y qué bien te ves. Entonces, por supuesto, no usen anciano. Ese anciano no nos gusta. O sea, hay muchísimas formas, ¿no? Quizás las que más se aceptan en general son aquellas palabras que como provienen del inglés, pues no estamos muy claros qué es lo que nos están queriendo decir. Entonces, pues golden, silver, senior, son palabras que se llevan tan de moda y no son tan chocantes. Me llamó mucho la atención, uno, al hacer la encuesta, uno de los encuestados, cómo quieren, qué les llamen, le damos distintas alternativas, dijo, a mí que me llamen Pepe. O sea, pues tener eso en mente, que nos gustan privilegios, pero no que no nos hagan ver así. Esta ponencia para mí es muy difícil, porque no sé si hablar de ellos o de nosotros, ¿no? Porque probablemente ya podrán ver que yo estoy en ese lote. La palabra que se viene utilizando ahora más está bastante aceptada. Yo lo he visto más en Latinoamérica que en España, son adultos mayores. Es la última forma de llamar para que no herir susceptibilidades. eso es verdad. Algunas características del adulto mayor que van a pasar rápidamente, teniendo en cuenta también que en la hora, ya estamos un poquito montados en la hora, pues ya uno está claro que ha vivido más de lo que me falta por vivir. Entonces, tenemos conciencia de que tenemos más pasado que futuro y el tiempo que nos queda, pues lo valoramos, ¿no? Entonces, no estamos para estar perdiendo el tiempo, para estar en discusiones tontas, para ver programas de televisión, de concursos y cosas de eso. O sea, valoramos el tiempo, el tiempo que tenemos. Habéis nombrado la estacionalidad todos estos dos días y nosotros somos los clientes ideales para la estacionalidad. Para nosotros no existe ni lunes, ni sábados, ni fin de semana. O sea, estamos disponibles durante todo el tiempo. Entonces, este segmento es interesante, ¿no? Para ver cómo cantamos o cómo cantáis a ese tipo de personas, ¿no? Generalmente, cuando este tipo de viajeros preferimos el alquiler íntegro. No nos gusta compartir. Con frecuencia lo que hacemos es buscamos grupos de personas en nuestra misma situación para irnos juntos. Entonces, el alquiler íntegro es como una preferencia en este grupo de pasajeros. Esos preguntados que buscan del turismo rural, la primera respuesta es tranquilidad. O sea, un sitio tranquilo, un sitio donde poder disfrutar de la naturaleza, sin mucho ruido, sin muchas fiestas, sin mucho... Prefieren lugares sin niños. Como dice ahí, a menos que vayan con sus nietos. Entonces, ahí sí hacen excepciones porque sus nietos son todos maravillosos. Prefieren aquellos sitios tranquilos donde no haya niños por medio. Aunque no lo dicen, es también una cosa... ¿Dónde está? ¿Dónde está exactamente esa vivienda rural? ¿A qué distancia estoy de un sitio donde haya asistencia sanitaria? Porque ya uno tiene que estar... Piensa en esos aspectos que a lo mejor a una persona más joven pues no se le ocurre. O sea, con asistencia médica en el sitio o cercano es un elemento que puede hacer la diferencia. La oferta gastronómica por supuesto también. La atención personal. O sea, aquí lo hemos visto la atención personal como un factor importante con este perfil es más importante aún. O sea, uno valora mucho la atención personal no hablarle a una máquina ni hacer una reservación fría sino alguien que me conteste del otro lado del teléfono al que le pueda preguntar cosas. Entonces, y luego una vez que estemos allí compartir, ser atendidos, involucrar en conversaciones, las personas mayores en general estamos escasos de intercambio social. Los hijos se van, o sea, nos empezamos a quedar solos y eso está más que demostrado que para estar bien, para estar con buena salud, para estar alegre es necesario ese intercambio que cada vez disminuye más porque se van nuestros hijos y etcétera. Entonces, el intercambio personal es muy importante. Contactos anteriores, anteriores y posteriores a la reservación son muy valorados. O sea, una vez que yo hice mi reserva, no importa con quién, recibir una llamada personal donde se me dice que me están esperando y se me pregunta si tengo alguna necesidad especial, si me dan indicaciones de cómo llegar para que no me pierda. O sea, ya empiezo ya a recibir ese trato personal, eso es importantísimo para la fidelización posterior, ¿no? Y lo mismo, una llamada posterior, cómo le fue, etcétera, ¿no? O sea, esa parte personal es muy importante. Otra cosa muy buena que tienen, yo poco, es que tienen más poder adquisitivo, ¿ok? Entonces, no le importa tanto hacer una inversión o pagar más si realmente vale la pena. Ya como dice, como dice ahí, ya no atesoran, ya uno no está pensando en comprar una propiedad o en invertir para el futuro, ya. Más bien, ya uno lo que está, lo que quiere aprovechar el tiempo, vivir bien, entonces, pues, no me importa gastar un poco más si realmente lo que se me está ofreciendo vale la pena. Por el otro lado, somos críticos en el sentido de que si no era, también, pues, no nos gusta. Preferimos salir de la comunidad, o sea, irnos lejos. La mayoría, las personas cuando viajan con este perfil, pues, prefieren salir de la comunidad. Para estancias más largas de dos, tres días, pues, ya también valoran que cerca haya actividades lúdicas adaptadas a su edad, ¿no? O sea, no van a hacer puenting, pero sí pueden hacer excursiones, visitas a granjas, senderismo, avistamiento de aves, ¿eh? Y visitas culturales en las localidades que estén próximas, o sea, organizar. Después del tercer día, pues, entonces, ya hay como una inquietud de hacer algunas cosas más, solamente, no solamente contemplar la naturaleza. leyendo sobre este tema, antes de venir a hablarles, encontré algunas cosas, por ejemplo, Amadeus, que es un sistema mundial de reservaciones muy conocido, pues, habla, habla de las tendencias de la tercera edad y cómo entender, pues, al pasajero, al pasajero mayor de edad. La conclusión a que llevan ellos es que son, los mayores altivos son un grupo valioso para el turismo, además, cada vez somos más en número, o sea, con los años, cada vez hay más personas dentro de este grupo y que más están dispuestas, pues, a viajar. Como dice aquí, se desafían viejos supuestos, como que los adultos son jóvenes de corazón y no se consideran viejos, ninguno de nosotros no se consideran viejos, a los demás sí, pero no. Sienten que finalmente disponen de tiempo, de energía, tienen recursos financieros necesarios para explorar y probar cosas nuevas. Y lo mismo que hablamos antes, ahora prefieren disfrutar y no poseer, ¿no? Entonces, a las personas mayores ya les importan ya poco bienes materiales que vayan a adquirir, al contrario, la satisfacción se mide por la experiencia agradable que han tenido. En cuanto al uso de la tecnología, pues, sí, uno utiliza para comunicarse, pero no se le da tanta importancia a que la casa tenga Wi-Fi o que tenga una, que esté altamente tecnologizada. O sea, ya uno ya no le presta tanta atención a eso, ¿no? Entonces, sí, utilizamos la tecnología para estar conectados, pero como un medio, pero no como un fin de estar permanentemente conectados. Buscándome, encontré con una agradable sorpresa que el observatorio, el observatorio en el año 2015 sacó unas conclusiones también sobre los adultos, sobre las personas mayores, junto con la universidad, ¿no? Y con NetQuest fue cómo es el perfil del turista rural senior viajeros a partir de los 50 años. Entonces, decía que el gasto medio en alojamiento son mayores y además son más previsores a la hora de efectuar la reserva, sin llegar a los holandeses que están reservados en el 2018, pero sí se anticipan a la reserva. Y en el orden que valoraban estas casas rurales, pues en orden de importancia ponían, pusieron, pusieron limpieza, el paisaje y el entorno, una buena ubicación, las instalaciones fáciles para transitar, la amabilidad del propietario y el precio. Fíjense que el precio está en el último lugar. Ya tomando en cuenta del tiempo, pues ya no le voy a presentar, ahora viene una serie lámina en inglés que lo que hacen es repetir lo mismo. Así que en aras de que podamos tomar café, ¿viene ahora café? Ah, no. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo que compartirles, que nos tengan presente como un buen segmento que no he dicho y nada, vale la pena, vale la pena. Sí, sí, vale la pena. Yo no sé si hay tarjetas, esta es una tarjeta que salió y yo le perdí el rastro hace como tres años, era precisamente para personas mayores, se llamaba la Silver Suitcase, y la idea era esa, o sea, sacaban una tarjeta, las viviendas rurales se identificaban con esa tarjeta y daban, aportaban una serie de beneficios o ventajas para las personas poseedoras de esa tarjeta, que no necesariamente tienen que ser económicas, porque ya por lo que vi yo ayer, los márgenes son apretadísimos, hay verdaderos héroes entre vosotros que con cuatro habitaciones hacen verdaderos milagros, pero no necesariamente tiene ser económico que pudiera ser entre semanas una tarifa especial o dar cosas, dar valor agregado a esas personas poseedoras de esa tarjeta. No la he visto más. Bueno, ahora si preguntas, si hay alguna. que bien, me salvó. Ok, gracias. Gracias. Hola, felicidades por las ponencias. Una muy breve para ti. es en establecimientos de turismo rural normalmente las, pues eso, tenemos cuatro, cinco, seis habitaciones. Entre los senios es normal o hay la posibilidad de que vengan, que compartan, por ejemplo, habitación o cada uno quiere la suya, porque claro, evidentemente no es lo mismo en un establecimiento que tienes cinco habitaciones, cinco personas a que sean diez, ¿no? Sí, o sea, lo normal, lo normal es que ni siquiera compartan la casa. O sea, lo más frecuente es que hagan el alquiler íntegro de la casa. Viajan en grupos con amigos y conocidos que igual que ellos tienen tiempo y lo planifican. Si yo no, compartir una habitación no creo que esté muy dado a eso. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, otra. Ok. Perdón, señor Vicente, una pregunta. En cuanto a oferta turística, en cuanto a productos que están incluso pensados para este segmento, ¿cuál que consideran que es el mejor canal de llegar, de hacerles llegar estas propuestas online, aún en papel? Claro, ya esa es la parte de mercadeo que no sería mi área. Ayer vi que tenéis expertos en esa área, pero sí, indudablemente en la página tiene que aparecer de alguna manera que las personas, sobre todo, sobre todo, yo más que hacer énfasis en la edad, haría énfasis en la ocupación de lunes a viernes. O sea, Barlia es un nombre, yo qué sé, Semana Feliz o alguna cosa así donde hay un precio especial para eso. O si no, el precio, por lo que le decía antes, porque vi realmente que los márgenes son a lo mejor algo gastronómico, alguna visita especial o algo que sea especialmente para ellos que se les pueda anunciar o que lo usen en aquellos días donde hay temporada baja. Vicente, dos cositas muy cortas, playa o montaña y como sé que tienes mucho sentido del humor, escaleras o ascensor. Montaña, ya a nuestra edad, montaña, ya playa tuvimos, mucha, la pelota y los niños y la tortilla y la... ya queremos descansar de eso un poco, montaña, montaña, tranquilidad, mientras menos escaleras mejor, o sea, ascensor no creo que haya mucho, pero sí, mientras más fácil sea mejor, porque uno, hay personas mayores y personas mayores, hay mucho desertor del INEN, de los viajes del incerso, perdón, del incerso, porque en el incerso y yo lo entiendo, va un grupo de 40 personas y entonces ellos tienen que tratar al grupo como al más mayor de todos, entonces yo viví solamente una experiencia con el incerso y no me dejaron subir por una escalera automática, ¿no? Y yo decía, no, que yo puedo, no, 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 por favor, venga por aquí, y luego a la hora de montarte en el autobús, cuida con el piececito y cuida con la manita, y hay gente que huye de eso, ¿no? Porque si le rechacan ser tan tratados como incapaces, ¿no? y luego la masificación, todo el mundo juntos y tal, entonces, montaña, paisaje. Muy bien, gracias.